hola chicos soy yo onyxplay en un nuevo vídeo estoy con jete sign y usar un león bueno estamos en una serie nueva que estamos en una serie nueva que estoy con jete sign y usar un pendejo de usuarios y se salió de la partida bueno si estoy ahí solo que sigo en discos pero ya estoy metiendo mamá y eso fue algo decepcionante estamos en esta nueva serie que jugaré con con mis amigos para que ustedes lo disfruten para que se maten de risa con nuestros vídeos para que sepan mis amigos también estarán en su canal subiendo sus vídeos una dice y una cosa también muchachos otro pendejo bueno chicos veamos cómo es lo que hacen estos pendejos vamos ya volvió el pendejo así que vamos a empezar vamos que ya estás en discos onyx si si ya estoy en discos que pasó que pasó que vamos su literalmente había hablado un latico y hasta que me escribiste discos bueno el caso es que vamos a empezar hablando de la mitcher ya le dijiste a tus suscriptores de que se trata esta serie no verdad no bueno yo te las digo bueno muchachos lo que están los suscriptores de onyxplay es que este mapa no lo hizo un amigo de mío pues y yo lo compartí ya que él ve mucho nuestro finales hijo de tú te caíte no mira sólo traté de volar bueno el caso es que es un amigo hizo este mapa y empezamos a jugar ya que esto va a ser como una serie tipo carmala lo que no lo vieron pues mala suerte carmala les recomiendo la temporada 4 no me caí y bueno vamos a empezar a leer para ver qué nos dice la leyenda hola no lo soy aviso bienvenidos al mundo de moldecra los estábamos esperando ya que moldecra bueno ustedes están aquí para jugar en supervivencia aquí están jugando supervivencia aquí espero que les guste este mapa como ven al lado mío y hay varios cofres en cada uno porque el equipo de tnt está conformado con onyxplay que está aquí conmigo que está aquí conmigo el más crack de todos pendejo onyxplay fernic red fire sandos usuario león y obviamente el hermoso jet design hermoso no tiene nada no sé cada uno va a tener una mascota así que cuidado cuidado y si vale y si vale hacer travesuras cuando eligen un presidente vayan a la iglesia porque el presidente va a elegir los trabajos a los jugadores bueno buena suerte paz y amor o sea el presidente va a la iglesia y la la alcaldía de que te ríes bueno como aquí está el cofre de usuarios de phoenix de obviamente mío cesando y don in place hoy acabo de notar algo todos los letreros están a un lado excepto el mío el mío está yendo para lo equivocado bueno le hagan a tus cosas y nos vamos chuletas una espada de madera déme por lo menos un pico de madera eso sí me sirve y un solo porque tengo solo tú tienes que un conejo un día voy a hacer un mod para que cuando para que en vez de conejos sean erizos erizos y que caminan muy rápido y realmente son bueno yo en el micro hay erizos son los que son tan rápidos que ni los ves bueno on it siento la presencia de los dioses de madre de may que dioses de micro o sea muy bien un clic para sí y dos para no voy a conseguir diamantes y este sign y nunca bueno supongo que esté aquí donde tiene que cuando elijamos los votos aquí tiene que ir el presidente para él o sea no debería ver libros como diciendo las reglas o algo así y no me mates no no hay libros no quiero volver a la escuela que toque esto mira yo voy yo voy pero no me pegue prisión la prisión aquí te van a meter a ti porque yo me dejaste me dejaste espera que malvado eres un cofre acá adentro nada cerrado ay hijo de tú déjame salir no puedes romper está prohibido romper la prisión te odio te voy a dar con la chuleta voy a golpearte a través del agujero ay a ver y la gente está bien bien y la gente que ok supongo que hay más que oye pero para el cerrado de hoy o no lo puede romper bueno un cofre lo que me hayan enganchado y lo que encontré a un déjame salir y no te voy a matar dejame salir gracias a mí ya que tengo una espada con fortuna de eficiencia y el pendejo eso no es una espada es una hacha bueno una hacha y una pala con toque sedazo y rompile 2 cool los dioses de este mapa se enojarán para ganar comida que es esto zanahorias días oye no perdón no te quería pegar dañamos los cultivos y el puerco el andiano andiano rompiste tu propio cultivo que pendejo que asco contigo ni no tienes una asada o no es una pala no pues si me cago en la lava moriré preguntas que nunca tendré respuestas porque nunca me caeré ok ahorita en el primer en este capítulo en el siguiente voy caminando a lo bruto y me caigo la lava vale robar a los aldeanos supongo espero que sí voy a robarles un cofre después de robar la cama se vale todo ok voy a explotar voy a dormir en la cama de un andiano oye no eso no vale tenemos que hacer nuestras propias camas podemos robar pero no podemos podemos robar cosas pero no podemos pero aquí no hay ningún cofrecito bueno no bueno ni siquiera hay ningún cofre esto vale oye pero eso vale no 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 le estamos quitando una cama eso no ya estoy matando ovejas oye déjame las ovejas a mí ay agárrate mi lana ok vamos a wow esta casa es grande me mudó aquí oye no no te robaste nada vicky agarraste algo nada hay como que no te pegué tiempo con lo que hago algo me pegó a me caí un poquito más qué es esto a mí a michael 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 mayers o michael jordan o michael jackson pues en negro supongo que michael jordan donde estás aquí bro no aquí ya te veo vale hablar ya están aquí sorprendente no hay un problema no no hay un problema moldecraft saben por qué verdad me da y varios problemas con los aldeanos grises y podéis matar a todos los veré pronto y les pagaré muy bien por favor encargarse de ellos para no molestar más al de abay wow no entendí nada yo menos como que los andianos están medio brutos pero bueno ok no saben hablar ok oye a mí animales para mí no ahora como que animal es para ti pero tú también está grabando ahorita de la onis sí tú lo sabes a un pollo yo lo voy a matar y tuvieras y lo matas ese es mi pollo mataste a kiwi kiwi no está de este lado así que cállate maté una vaca encerrada bueno quieres ya empezar el survival o claro investigando yo quiero seguir investigando tengo hambre perfecto y tú me robas toda la comida y me muero de hambre pero tienes chuletas sí pero se me van a acabar súper rápido agua no sea tu problema bueno ni seguimos hablando por disco o nos conectamos por disco yo sigo hablando por disco bueno ok ok bueno ni tú que tienes pensado para hacer bueno está subiendo la montaña pero me pase tú que tienes pensado hacer hoy yo pensado hacerme una cama y caminar lo de un survival normal y matar ese pollo que veo ahí antes de que tú lo hagas no te quiero matar no la oveja no está mi oveja no no agarre la nana agarre la nana dije la lana la lana si la lana no no me perdonan juego te está quemando no mira me estoy en un me estoy mojando ah ok sólo quería saber te quiero matar en serio te odio te quiero y cuando no otra vez no ven acá no no entonces deja de quemarme que no veo nada cuando te dije ven para acá ven para acá dónde ve para hijo de tu me volví a donde estás en ningún lado dónde estás no te veo déjate mirar qué es esto este bruto bueno me voy a volver a poner aquí ajá te encontré dónde está dónde está este bruto dónde está ya te vi ah ah no no oh my god corre a la guapatox bueno ya quedémonos quieto ya cuánto cobras cuánto cobras cuánto cobras dos y medio corazón déjame en paz no me toques alerjate esta es mi vaca ay la quemaste oye me puedes dar un incendedor toma creo que tengo toma tomo Ok gracias ahora sí te perdono me he quedado por aquí me he quedado por aquí pero me he quedado por aquí en cuánto cobras cuánto cobras medio corazón ¿Seguro? Sí Déjame en paz No me toques Ok, ok Voy a comer que me muero de amor Bueno, ni si, aquí nos vamos a separar Yo no quiero estar más juntos Quiero ya ir a buscar madera, bro Sí, yo no quiero más estar contigo Me tengo miedo de ti Voy a hacerme una casa en el agua Así no me puedes incendiar ¿De qué te ríes? Le pierdo la lógica a eso, la verdad ¿Qué? O sea, voy a hacer una casa bajo el agua Para que no me puedas incendiar Muérete, vaca ¿Y por qué no te mueres tú? Voy a hacer que no dijiste ese comentario ¡Me quemo! ¡Me quemo! El karma ¡Me quemo! No es broma, en serio, me quemo Cuidado, no morirás A mí me quemaste como 15 mil millones de veces Y no me he muerto Sí, pero esta vaca sí Ahorita dice Jetsang ha muerto quemado Sí, lo que podría faltar Y yo me muero de la risa Y luego dice Onixplay ha muerto de la risa ¿Cuál será la primera muerte de hoy, Onix? Ninguna Hoy no moriré Pero hoy no vimos esto Votaciones, hay brújulas Agarren una Pero yo quiero agarrar cinco No, una Chanflex ¿Qué hace esto? ¡Cabum! ¿Qué hace esto? Invocar el de Dragon ¡Ya sé qué hace esto! Esto es como un magnético para acá Agarra uno Te da superpoderes Agarra uno Ya voy Ok, Onix Vamos a esperar a Sandor Si se va a unir No sabemos Lo más probable es que nada más estemos dos ahora en el servidor ¡Oh! Una oveja Medio cora Lo más probable es que él hoy no entre el servidor Pero lo bueno es que vamos a tener tiempo para nosotros hacer lo de nosotros Ya metí una oveja Ya me falta otra y tendré mi cama Perfecto Toma, tengo cama primero que tú Onix, conseguí caña ¿Y azúcar? No Ah, entonces no la quiero Ok No, mentira, si quiero No, tú no vas a querer y tampoco te voy a dar Eres mal, amigo Onix, ¿tú eres una brújula? Sí Bueno, ahora nos podemos alejar tanto como quisieramos Sí, me voy al quinto chorizo What the fuck Este caballo tiene las piernas demasiado largas ¡Me quemo! Bien bueno, enamorada ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Bien bueno Bien bueno, merecido Esto es culpa tuya ¿Y por qué es culpa? Si yo te... ¿Quién sabe cuántos bloques he alejado de ti? Muérete ese ¿Por qué no te mueres tú? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo estoy pensando dónde es mi casa Ya tengo el lugar, es perfecto ¡Ay Dios! Me asusté Yo le voy a salir un poquito alejado de la aldea Yo estoy expandiendo un poco aquí Si encuentro el lugar mejor lo hago así Pero por ahora yo voy a empezar mi survival porque estoy haciendo puras pendejadas Si yo también Yo estoy primero, lo primero es conseguir comida ¿En serio? No, no te creo Yo creí que era primero hacerse una cama Por eso la hice yo primero ¡Ah! Estoy muriendo muy feo Ahí está mi casa Un agujero en el piso ¿Qué casota? De pana Ahí está mi casa Un cofre, mi mesa de grafito y una cama Todo lo necesario en la vida ¿En serio? Sí, guardaré mi mascota aquí para luego hacerle una casa ¿Ya vas a sacar tu mascota? No, más tarde Ok, según yo hay que cuidar nuestra mascota Oye, bro, pero como que no hay muchos árboles ¿Árboles? Yo veo algunos Ah, no, solo veo este Yo no veo Yo veo solo a uno Yo voy a tener una granja de árboles Veo un pollo que tiene cara de violador ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¿Un pollo mexicano? Oye, ya te saben Tengo una pregunta ¿Qué? ¿Alguna vez has probado el chorizo portuano? ¿Alguna vez has probado el chorizo portuano? ¡No! ¡Cero! 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 Veo un chancho que se parece a ti No puedo decir nada de lo que me acabas de decir Ok, estoy un poco bogeado Yo no, yo estoy bien Yo más Veo otro pollo Silencio pollo Pollo tú Silencio pollo Ahora que le estoy pensando Estoy haciendo puras pendejadas aún Voy a hacerme mi pico Yo le he contado madera O sea Yo ya tengo Déjame ver cuánto tengo Tengo como 30 25 de madera ¡Cachín! ¿En serio? Sí Vamos a hacer lo que juega con ellos A ver, necesito madera Así que me voy a dejar lo más posible para el 50 Sí Una pregunta ¿Qué? ¿Y yo? ¿Tú sabes dónde hay una cueva? Sí, de hecho he pasado por el 50 Pero no... Chamo, eres malo Ok, voy a... Ya me encontré una Creo No sé si una cueva o un agujero Voy a agarrar madera hasta chetarme bien Es solo un agujero Bueno, un lugar donde hay piedra Me sirve para lo que sea Por cierto, agarra algas marinas Sí, yo sé, no soy pendejo ¿Sabes para qué sirven al menos? Sí, para comerse Y también para combustible ¿En serio? Sí No sé si he escuchado de... De que se podía cocinar la... ¿La habías dicho? Yo solo sé que se podía comer Más no sabía que se podía hacer combustible Sí, es súper fácil Y como que perdí mi casa Bueno, mi agujero ¿Tu agujero? Porque vivo en un agujero Y luego dice que yo soy el cochino Bueno, voy a agarrar esto Y me largo a buscar más madera Chanfle Yo aquí corto esa parte A ver Ahora ya estoy empezando a conseguir un poquito más de árboles Sí, yo ya encontré un montón Pero ahora, en este momento estoy matando pollos Para conseguir comida Porque cuando vaya a la cueva No voy a conseguir un chorizo de carne Sí ¿Sabes lo que me encantaría que hubiera en Minecraft? ¿Qué? Chorizos Chorizos ¿Sabes que yo no voy a... Yo me voy a salir de ese video Él se está haciendo muy pervertido ¡Cállate! ¡Pinche cochino! ¡Cállate! ¡Cochino! Oye, ¿me puedes ayudar? ¿A qué? Encontré piedra ¿Sabes dónde? En todo el mundo En todo el pinche mapa No, en un raíz En un río Bueno, en un... En un estanque ¡Oh, guau! ¡Qué interesante! ¡Cállate! Yo consigo más piedra ¿Qué se te partió? La hacha de oro ¡Pendejo! ¿Dónde queda la aldea que la perdí? Usa la brújula, bruto Ahorita dice que no la agarró ¿Es que no la agarré? Onis, no la agarró ¡Es un bruto! ¡Wow! Tengo cuatro árboles ¿Cómo que cuatro árboles? Yo no tengo ni... Me salió como... Corté un árbol y me dio cinco brotes de árboles Voy a plantarlos Ok, yo voy a... Chamo, pero en este mapa sí pollos, náhuara Ok, ¿sabes qué? Voy a pasar contigo ¿En qué coordenadas estás? En las coordenadas... Me importa un chorizo, lo que tú pienses ¡Sólo dime las coordenadas! Coordenadas 90 140 Estaba un poco lejos, bastante claro ¿En qué coordenadas estás tú? Menos 142 Y 200 ¿Menos? WTF, pero ¿qué haces hasta allá? ¡Pero buscando madera! ¿En serio fuiste tan lejos para pura madera? Yo tengo como 15 stacks aquí Es que no tengo madera, te lo juro A ver... Bueno, mato esta ovejita y voy para allá Ya tengo todos mis materiales, ya tengo todas mis herramientas de piedra ¿En serio? Sí, tengo mi espada, mi pico, mi hacha, mi pala Solo me falta la asada Pero no la voy a hacer porque a quién le gustan las asadas Se está quemando ¿Se está quemando en serio? ¿Otra vez? No, la oveja se está quemando ¿Entonces dijiste que estabas? En las coordenadas 1000, 1000 No, mentira, en las coordenadas 500, 150 Ok, estoy tratando de ir para allá ¿Estás en qué altura? Altura 64 Ah Altura 64 Chamo... No encuentro... Ah, ya encontré piedra Qué bruto, yo estaba a punto de decir piedra pero estoy sobre piedra Qué bruto Ya tengo algo de piedra ¿Quieres piedra? No Qué bueno, porque no te iba a dar ni nada No me iba a ir a jugar contigo, la verdad Qué asco, en serio ¿Por qué? ¿Dónde? Oye ¿Qué? ¿Sabes lo que vi? ¿Qué? Una vaca En serio Sí Ah Era mentira, era mentira No me peguen Ok, voy a Voy a ir a... Mira mi casa Tu casa ¿Dónde estás? Aquí ¿Ahí vas a tu casa? No Bueno, sí, creo que sí Me parece un lugar bien Un lugar bien, digo, un buen lugar Esta es mi casa Ah, tú lo querías saber Es muy grande, ¿verdad? Sí, es muy grande ¿Para las hormigas? Sí, para las... Demasiado De hecho es gigante para las hormigas Las hormigas son un pichel, ¿verdad? Ah Las hormigas aquí en Maika son un pichel Sí Son tan pequeñas que ni se ven Claro Ya saben, niños Las hormigas existen en Maika Solo que son tan pequeñas que ni las ves ¿Cómo? Claro, como tu mamá está pequeña que ni le importa Cállate ¿Qué? ¿Verdad? Cállate porque es mentira Muérete, cerdo Zeonis 2 ¿Qué dijiste? Zeonis 2 Que tú te quemas mucho Cállate Adiós, cerdito Yo estoy cocinando mi comidita Tengo dos de pollo ¿Quieres pollo? Guau, me gusta como brilla la... El horno Oigan, para que sepan Les pusimos shader Para que... Para que se vea más bonito el mundo Obviamente el Maika normal no se ve así No Claro, claro Aunque será genial Tengo un pollo ¿Sabes lo que tengo en mi mano? Un pollo No, una espada De piedra Que podente, ¿verdad? Ya tienes todo de piedra Sí Excepto la armadura Porque no existe la armadura de piedra ¿En serio? ¿En serio? No te la creo Yo tengo un escudo ¿Tienes un escudo? Sí ¿Por qué? Estaba como cargando Windows Porque me tomo unos segundos A analizar que tenías escudo Ok, Onix Yo aquí la vamos a dejar Ya que llevamos varios minutos grabando Sí, estuvimos haciendo unas pendejadas ahí Ridículas Pero bueno Bueno, chicos Si vieron que no grabamos mucho Pues perdón Vamos a continuar Pronto Ya verán En el segundo capítulo, chicos No se lo pierdan Y ya vamos a ponernos serios, Onix Porque no hacíamos nada Cierto Ok, amigos Aquí nos despedimos Fue increíble Bueno, no hicimos nada Pero fue increíble Yo sí hice algo Hizo mis herramientas Ay, Dios Mira a la velocidad que cambian mis cosas Pico, hacha Pico, hacha Pico Y pala Estoy haciendo un ridículo ¿Verdad? Bueno, como sea Bueno, chicos En el siguiente capítulo Supongo que se unirán Nuestros amigos Usar un león Lo más posible es sal Y penirre, tal vez Tal vez Con milagro Ah, ok Bueno, chicos Nos despedimos Adiós Y hasta pronto Bye Chao Chau 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 Chau